Hola, soy Erijibo, Erijibo.com, y hoy vamos a visitar un estudio fotográfico aquí en Valencia, Foto Valencia, quizás lo conoces, ya que unos cuantos fotógrafos conocidos han impartido talleres aquí, como Rebeca Saray, como Gustavo Pomer, Arendt Perdomo, Antonio Garci, unos cuantos más. Así que vamos a entrar, te voy a enseñar cómo es un estudio, el tipo de equipo que suele haber, qué hay que pedir en un estudio, cómo se puede utilizar y todas esas cosas. Así que empezamos. Bueno, ya estamos aquí en el estudio y a ver, ay, una Canon, ay, 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 es broma, obviamente. Bueno, aquí estamos en el estudio, te voy a explicar un poquito el tipo de material que hay, el tamaño, todas esas cosas, pero eso es un estudio. Como puedes ver, un estudio al contrario del exterior está pensado para trabajar así, así, no desde el lado ni nada. ¿Por qué? Porque si no van a hacer cosas en las fotos. Vale, pero vamos a ver todo eso, te voy a explicar cada elemento y arrancamos. Tengo a Juan detrás que está allí a la técnica, se lo agradezco porque el estudio es de él. Vale, seguimos. Bueno, te voy a dar unos datos técnicos de ese estudio, pero también el mínimo necesario para poder tener tú un estudio o cuando quieras alquilar un estudio o comprarlo o montar uno, saber de cuánto espacio realmente dispones. Vale, es importante. Ay, pensaba que era un mono, soy yo. Juan, ¿por qué me pusiste en la pantalla aquí? Bueno, bueno, vamos a seguir y te voy a hablar. Ese estudio tiene 11 metros de tiro, es decir, que es la parte útil, desde la pared del fondo hasta donde se puede colocar una cámara. Esto significa que con un objetivo 135 milímetro en full frame podrás hacer un cuerpo entero. Si usaras un 85 milímetro equivalente a full frame, pues, o full frame, necesitaría para un cuerpo entero unos 6, 7 metros, ¿vale? Es decir, que desde el momento que va a usar ese tipo de objetivo y está más cerca que esto, la perspectiva va a ser diferente y va a ser lo que se llama una deformación del cuerpo, ¿vale? Lo que deforma los cuerpos no es la focal, sino la distancia a la que te pones del sujeto para rellenar el encuadre, ¿no? Si pone un 35 milímetro, te pone 11 metros, tendrá mucho espacio alrededor, pero no está deformado, tendrá que reencuadrar. Pero te pone a 2 metros, con el 35 sí que va a deformar, ¿vale? Vale, luego de alto tiene 3 metros 80, es enorme. Yo recomiendo tener mínimo, mínimo, siempre 2 metros 50 a 3 metros, porque la luz viene de arriba, en la calle, el sol, las farolas, así que cuando se simula una iluminación natural dentro de un estudio, pues, el ángulo de llegada de la luz tiene que ser similar, por eso hay que ponerlo más alto que la cabeza. Una softbox ocupa lugar, si es grande, así que, sí, 3 metros es casi un mínimo, 2,50 se puede escapar y es justito, justito, ¿vale? Lo ancho, bueno, este tiene 4 metros de ancho, pero no hay que olvidar que si usas fondos de papel, que veremos después, el ancho de un papel son 2,75 metros, así que podría tener 2,75 metros, ¿vale? Pero para un poco moverte y todo, más práctico, más ancho, ¿vale? Si quieres echarme una mano y vas a comprar equipos, sea fotográfico, accesorio, videográfico y lo haces en Fotoká, pues mira, como en pantalla, en fotoká.es, donde pones voucher, si tú pones FTK guión bajo Jibo, con tu pedido te llegará un regalito. Si ha indicado un código de promoción, entonces en comentario adjunto a tu pedido indica el FTK Jibo y con eso, pues ya recibirás el regalo, porque solo hay una casilla, no hay dos, así que, pues lo haces así. Te lo agradezco muchísimo porque me ayuda muchísimo. Bueno, cuando corté, Juan me dijo, no, son 5 metros de ancho. Sí, son 5 metros de ancho, efectivamente, que es aún más práctico, puede pasar por el lado, colocar cosas, vamos a ver eso, ¿vale? Luego, ¿qué materiales se usan para un estudio? Primero, aquí, el estudio ideal tiene todas las paredes pintadas de gris neutro, 18%, pero es rarísimo. ¿Por qué? Porque primero, con el tiempo se va aclarando, oscureciendo, ensuciando, al final no se gana tanto. Es muy bueno aquí, el techo es negro, eso evita rebotes de luz desde arriba y eso es buenísimo porque tienes que controlar la luz. Luego, el suelo suele ser blanco. El problema es que se pisa siempre, se termina dañando y es muy habitual gastar mucha pintura blanco en un estudio para cada vez en cuando volver a pintar el suelo y las paredes. Bueno, por lo menos, la pared no, supone que no se camina por las paredes, pero unas más no puede pasar. Pero lo que se ve en las fotos se suele volver a pintar. Luego, cuando llegamos al fondo, veremos que hay un sinfín, no sé si se ve, es como un ángulo así en la esquinita ahí, no sé si se ve ahí. Es como medio circular así. ¿Por qué? Para que en tu foto no haga una raya en el suelo, sino que parezca que el fondo no existe, de ahí el sinfín. Y luego hay elementos que pueden ser pie de flash, a veces no se usa pie de flash, sino un sistema de raile que cuelga del techo. Las dos cosas tienen su ventaja, su desventaja. Desde luego, si el local no es tuyo, lo estás alquilando, una instalación de raile puede ser complicada de sostener y hacer una obra importante. El pie de flash, muchas veces, es lo más práctico, lo más rápido de usar. Pero, al revés, tiene cosas que te molestan en el suelo, para pasar tu cámara y todo. No hay solución universal ideal, depende luego de gustos. Pero eso, el suelo blanco, el sinfín es lo ideal, para que haga una curva y no se dé una raya, y luego el sistema de sostener la iluminación, los accesorios y todas esas cosas. Seguimos. Cuando hablamos de fondos, ahora te dije que el fondo estaba pintado de blanco, con el ciclorama, el sinfín, pero aquí delante él ha puesto un fondo, Juan ha puesto un fondo de textura, pero existe también, si tú no puedes pintar el fondo o hacer un sinfín, un ciclorama, puedes perfectamente usar fondos de papel que cuelgan del techo y van sobre el suelo, pero si lo usa muy de en cuando, pues vale, no es demasiado costoso. Pero este estudio, por ejemplo, solían gastar varios rollos semanales de papel, ¿no? Para eso es muchísimo mejor un fondo de vinilo, porque se puede lavar, se puede pisar, es mucho más sólido y te puede durar muchos años. Así que, según lo que vaya a usar, te puede interesar una cosa u otra. Cuando tú vas a alquilar un estudio, suele ser más económico cuando tienen fondo de vinilo blanco, porque no te cobran extra. Muchos estudios que usan papel, te cobran por metro de papel gastado, porque está manchado, ¿vale? Tenlo en cuenta a la hora de alquilar un estudio, ¿vale? Y luego los fondos pueden ser de diferentes colores, de colores, pero si piensas que va a comprar un gris, no hace falta. Con distancia, con la calle de la luz, un blanco sin iluminar, se vuelve un gris, incluso puede llegar hasta negro, ¿vale? Eso, si te lo va a gastar para ti, piensa bien qué fondo vas a comprar antes de correr a comprar cualquier cosa, ¿vale? Pero eso, los fondos, depende de cada estudio, algunos tienen muchos, otros tienen pocos, háblalo antes de alquilar. Aquí tienen lo necesario, ¿vale? Bueno, me he pasado aquí, me ve con ropa distinta, porque creo que se me ve mejor aquí, no, no es por eso, es que grabé ayer una parte que no me gustaba. A ver, aquí hemos montado una mesa de bodegón, aquí puede haber una columna que soporta una cámara, aquí tiene lo que se llama los V-flats, aquí tiene un panel, eso, una bandera, como dicen en inglés. Entonces, quiere decir que en un estudio puede haber un montón de equipos distintos, pero hay muchos que la gente se olvida valorar. Ejemplo, ¿por qué le dije? Mira, Juan, por favor, sácame la mesa de bodegón, porque todo el resto a lo mejor tú te lo puedes imaginar, un fondo, todo eso, el sinfín que te explica antes, pero hay accesorios que son de valorar muchísimo, porque son costosos y no todos los estudios lo tienen. Y a lo mejor es algo que a ti te interesa, algo tan sencillo como un fotómetro. Sé que no todo el mundo lo usa, hay compañeros conocidos que, hola, José de Sanabrilla, que no les gustan los fotómetros, pero no es una crítica a José, le hago joder. Pero si tú lo necesitas, eso vale unos 250 euros o más, que te lo pase o que tú lo incluyan al alquiler, o incluso pagando un pequeñito extra, te puede interesar. Si tú vas a hacer foto de producto, pues un chart de eso, que te permite tener el color exacto, pues parece una tontería, pero si tienes que hacer un montón de fotos y ser exacto, pues vale la pena. Pero imagínate que tú hagas un catálogo en tu vida, va a gastar más de 100 euros en un chart para un solo cliente, pues si te lo pueden pasar el estudio, pues eso se valora mucho. Lo mismo, la estabilidad de una columna profesional como esta, para colocar tu cámara y que todos tus productos tengan el mismo encuadre. Imagínate. Ahora vamos a hablar de iluminación, porque lo primero que piensa la gente cuando hablamos de estudio es la iluminación. Ese estudio no tiene muchos flashes, solo tiene 39. Obviamente no necesita 39, probablemente para una foto. Pero ellos, como también hay clientes que también hacen exteriores y cosas así, o no, exteriores no, porque no son baterías. Como hay clientes que a lo mejor quieren algo especial, o tener dos sets preparados, lo que sea, pues tienen un montón. Y con los años se van acumulando cosas también. Tiene un montón de modificadores, octogonal, strip, cuadrados, rectangulares, lo que te puede imaginar. También los V-flat, por ejemplo, para devolver o sea luz blanca, un reflejo si le ponen al otro lado, o negro para evitar el rebote de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Tú quieres un trípode, trípode tienen. Tú quieres, pero no tienen uno, tiene 15 o 20. Tú quieres pies de flash, tienen todo lo que tú quieras. Entonces, obviamente no hace falta todas esas cosas. Pero que estén disponibles está muy bien, porque te da no solo versatilidad al estudio según el cliente que puede alquilar, pero también para ti. Imagínate que hoy quieras hacer un tipo de foto con un cliente tuyo, alquilar un estudio, pues quiere ese tipo de iluminación. Mañana tiene otro cliente que quiere otro tipo de iluminación. Si fuera tu propio estudio en tu casa o en tu garaje, pues estaría probablemente más limitado porque no quisieras comprar todo lo que puede encontrar un estudio como esto. Así que es algo que hay que valorar. Cuando tú vas a alquilar un estudio, siempre pregunta qué tienen. Ahora hablando de los flashes. Muchísimos estudios usan marcas muy conocidas como Reclamo. No tengo nada en contra de la marca que voy a hablar, pero voy a hablar de Profoto. Profoto son los flashes excelentes, sin duda. Hay mejores, hay peores, hay iguales, pero Profoto es algo que suena alto. ¿Qué pasa? Que son de un precio importante y muchísimos estudios tienen uno o dos Profoto. Y luego cuando va a querer hacer un iluminación de cinco flashes, te dicen, ah, mira, pues tengo también otros cuatro de otra marca. ¿Cuál es el problema? Cruzar flashes entre marca hace que no tiene la misma temperatura de color entre flashes. Y eso va a ser un problemón a la hora de editar tu foto, porque de aquí te viene una luz más cálida y de aquí más fría, por ejemplo. ¿Dónde está la frontera? ¿Cómo va a retocar eso luego en postproducción? Es imposible, ¿vale? Así que cuando tú vas a preguntar, pregunta, ¿qué tiene? No me hable de la marca estrella que tú puedas tener en tu estudio. Dime cuáles son los flashes que tiene. Si tiene todo de una marca Profoto, por ejemplo, fantástico. Si tiene todo de otra marca, fantástico también. Siempre que sean productos y modelos que te, entre comillas, escupan la misma temperatura de color. Eso es vital. Así que siempre cuando tú vas a alquilar un estudio, preguntar un inventario, entre comillas, de lo que tiene. ¿Vale? Ya te veo. Te quedaste pensando, ¿pero esa mesa esto qué es? Bueno, eso es una mesa de bodegones. Bastante caro. Y la puede iluminar desde arriba, desde atrás, desde abajo. Y obviamente ve el espacio que ocupa. ¿Tú vas a tener esto en tu casa? Bueno, por eso es importante si se hace fotos de producto, tener una instalación fija, práctica. Y puedes recrear cada vez que viene. Mides por dónde colocas los elementos. Y dentro de un mes que quieres hacer otra sesión de catálogo, puedes hacerlo, ¿no? Eso es algo súper práctico. Bueno, hay otras partes que son útiles en un estudio. Aquí me voy a desmaquillar. Bueno, me voy a revisar el bigote, comprobar que está todo bien. Es importante que haya un espacio, maquillaje, preparación, donde la persona que pueda salir en la foto o las personas puede estar tranquilas preparándose. También un espacio para vestirse, porque una cosa es el maquillaje y otra es vestirse, ¿no? Entonces, algo de espacio muchas veces común, ¿vale? Pero que es muy importante. Luego aprovecho para hablar de lo que llaman los atrezos o los props. Puede que son un asiento, un taburete, todas esas cosas. Ahí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque un estudio no puede tener 100.000 taburetes ni 100.000 asientos distintos. Y cuando tienes un estudio donde hay mucha gente que hace fotos, te arriesgas a que en tu foto salga el mismo sillón que utilizó otro fotógrafo en sus fotos. Y dices, ay, ¿y eso? ¿Ese sillón no era? Bueno, según lo que va a hacer, a veces sí te interesa, si no traer tu propio asiento o cosas así, sino a veces unas telas que puede poner encima o cosas así. Pero que lo sepas, un estudio muchas veces tiene algún tipo de decorado. Hay estudios que cambian a menudo los asientos que tienen taburetes y tal, justamente para que no todos los fotógrafos tengan los mismos elementos. Pero no te olvides de eso. Un espacio, maquillaje y vestidor es muy útil. No es solo el espacio de hacer fotos. Hay mucho más cosas importantes y hay gente que se olvida preguntar o trae cosas que no le hace falta porque ya la tiene en el estudio. Por ejemplo, hay gente que aparece por la puerta con un trípode, con aquí, por ejemplo, tienen 15 trípodes. Pero no todos los estudios los tienen. Pregunta. Y a veces tú dices, mira, voy a hacer foto de producto, pero yo no tengo un objetivo macro. En ese caso, Juan, pues él usa Canon. Te puede alquilar uno, puede alquilar parte de sus equipos. Hay muchos estudios que alquilan también equipos fotográficos. Pregunta porque es mucho más económico gastar 10, 20, 30 euros en alquilar un macro que gastar los 2.000 que vale, por ejemplo. Pregunta siempre. Luego están los espacios de trabajo. Aquí, por ejemplo, tienen dos ordenadores. Quizás tienen que... Bueno, tres. Quizás tienen que retocar... Tengo a Juan y me hace tres. Tienen que retocar foto o comprobar cosas o ajustar algo, lo que sea. Y antes de irte, quiero asegurarte que está bien. Antes de recoger todo, ver que está todo bien. Quizás tú no tienes un ordenador portátil que traer. No va a traer tu sobremesa desde tu casa hasta aquí. Todo eso. Luego quizás ha alquilado un día entero de estudio y va a ser un trabajo intenso. Y mañana la modelo ya no está. O el modelo ya no está mañana. Tiene que hacer todo hoy. Y cada minuto que no se hace nada es un tiempo perdido y costoso. Aquí tiene una nevera. Aquí tiene agua. Aquí tiene una máquina de café. Para poder que los descansos se man lo más rápido posible para ser productivo. Y todo eso es algo que hay que valorar. Y te darás cuenta que eso está bien tenerlo en un estudio. Parece que no es imprescindible. Pero si cada descansito te va a tomar un café fuera y todo, al final, pues durante el día de alquiler a lo mejor ha perdido hora y media en ir a tomar cafés. Salimos, entramos aquí rápidamente y se puede hacer. Son muchos detalles que son importantes y hay que valorar a la hora de alquilar un estudio. Una cosa importante. Eso es un estudio de fotografía. En caso que quisieras hacer vídeo, se puede. Pero no te olvides el tema del sonido. No todos los estudios están preparados para el eco o un ruido de un vecino o de la calle o la ventilación. Todo eso. También, antes de alquilar un estudio, pregunta según lo que tú vayas a hacer. Por ejemplo, aquí se oye el ventilador, pero no es un problema para lo que estoy haciendo. Pero imagínate que estuviera grabando algo realmente específico. También hay gente que lo que hace es graba en un estudio de sonido y no de vídeo. Justamente por el tema del sonido. Pero tenlo en cuenta. Bueno, aquí podría estar dos horas más porque hay un montón de cosas más que no te he enseñado. Beauty dish, accesorio, no sé qué. Mil cosas. Más un espacio de recepción. Es decir, por ejemplo, un estudio es importante. Si tú estás aquí trabajando y viene un cliente a ver el dueño del estudio, pues no te interesa que aparezca por la zona de foto. Porque a lo mejor está haciendo fotos a alguien conocido que no quiera aparecer. O fotos de boudoir o lo que sea. Pues eso es algo que valorar también. Pero bueno, lo importante es que te des cuenta de todo lo que puede haber en un estudio. Muchísima gente cuando empieza con fotografía tiene el sueño de algún día tener su estudio. Yo he vivido esto. He tenido dos estudios. Los he cerrado. ¿Por qué? Porque no hay más costoso que un estudio si no lo está explotando ocho horas diario. ¿Vale? Es costosísimo. Normalmente la gente no usa su estudio todos los días, sino de vez en cuando. Porque a veces tiene trabajos fuera, a veces en el estudio. A veces lo tiene y la gente te viene a visitar, pero está cerrado porque tú estás fuera. Al final es muy costoso. Para mí siempre me sale mucho más económico alquilar un estudio. Más aún porque yo viajo mucho y no voy a tener un estudio en cada ciudad donde yo viajo. Alquilando sí lo tengo. Hay un montón. Si va a alquilar un estudio no te olvides avisar con tiempo porque algunos están petados de reservas. Además, en el caso de este, pues contacta, déjale los datos de fotovalencia, ¿no? Y lo puede alquilar, la tarifa, eso lo hablas con ellos, cualquier estudio que te interese alquilar. ¿Vale? Pero yo creo que con eso te ha dado una pequeñita idea de lo que se puede hacer y lo que puede haber en un estudio. Puede tener muchísimo menos equipo, pero cuidado. Hay mínimos hacia abajo que no hay que pasar porque entonces para eso lo monta en tu casa y ya está. ¿Vale? O sea, infórmate bien sobre lo que te van a alquilar. Bueno, muchísimas gracias a Juan de Foto Valencia por dejarme ese espacio que no me ha cobrado. A cambio pongo su enlace. Eso suena a publicidad, pero no lo es. En serio, porque yo le he usado ese estudio para hacer workshop, pero también gente como lo dije al principio, Rebeca Saray, Garci, Alain Perdomo, Gustavo Pomar. Y un montón más de conocidos y a lo mejor has visto sus trabajos en redes sociales. ¿Vale? Y luego al que conviene una valencia, usaron ese espacio. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Si tú crees que puede interesar más gente, te invito a compartirlo en redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botón por aquí también, una campanita. Si das a la campanita, recibirás un aviso con un vídeo nuevo. Mi sitio web ericjibu.com. Mi curso de fotografía en vídeo ericjibu.com barra cursos online. Cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo. También te dejo un enlace a mis equipos en Fotoká. No te olvides, si compras con ello, por favor usa el voucher FTK-GBO, como he puesto aquí en pantalla. Así, eso me echa un amado y tú recibirás un regalito con tu pedido. También te dejo más enlace de todo lo que he probado de KFConcept, San Mar, Kilo Flash, Westcott. Más enlace afiliado y también un enlace de mi cuenta PayPal, Ibisum, en caso que quisieras hacer una donación. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Chao. Chao.